¿Qué tal gente? Soy Gris, te compras un nuevo video para el canal, yo soy Iziquil, amigos Y hoy hay un nuevo capítulo de Pegu Guardiola en boca Y señoras y señores, como están viendo aquí Estamos decimoprimeros en la tabla, jugamos partido en Telanus Y vamos hoy porque seguramente haya refuerzos No sé si vamos a hacer refuerzos el día de hoy Pero veremos si se hacen los refuerzos o no Bien, el equipo titular es este Sergio Chiquito Romero en el arco, Advíncula Figal Rojo Barco Pallero Nandesipol, Retegui Villa y Cavani Bien, recordemos que, bueno, tenemos al Astra en Alto Sibi A Rossi en el Alnazar Javi García también Barco, Sandes Fabra, Figal, Rojo, bueno Roncaglia en 9 meses queda libre, pero lo tengo en mi lista de transferencia Bruno Valdés, no lo vamos a vender por ahora Valentini se unirá al Lille cuando se inicie el periodo de transferencia Advíncula, sí, en el club Wegan lo mismo Campuzano, que por ahí lo pongamos en venta cuando vuelva El X Fernández, que se le termina el contrato Y no sé si lo vamos a renovar Varela se queda Solís está en patronato Obando en Tigre Gersel en Sarmiento Salazar en patronato Medina, que sigue en el club Nandes, que recién llega Paul, todavía sigue Sánchez, lo mismo Pallero lo vamos a comprar seguramente Romero, no sé si no lo voy a mandar a préstamo Sí, lo vamos a mandar a préstamo Así en el tiempo de juego Maroni está jugando en San Lorenzo Molinas en Tigre Taborda en Platense Brochero en Arsenal Villa, lo tenemos nosotros por ahora Lango Ya va a jugar Lango, eh Changuito, tienen que jugar más La bestia por aquí Grande bestia Vamos a renovarle ya Tres años para la bestia Perfecto Vasquez se va al PSB Cuando inicie el periodo de transferencias Bria Norby Viriasco Todavía sigue Cavani, lo mismo Orsini Orsini Seguramente se quede También Vamos a renovarle a Orsini Por las dudas Por las dudas Le renovamos a Orsini Uno en Intracepta Y Mateo Rettigui El último jugador del equipo Luego en el banco de Boca Tenemos Javier García El arquero suplente Valentini Fabra Oscar Varela Vázquez Ciprientiel Orsini Que está jugando en el equipo Suplente Langolino Viene bastante bien el equipo Rojo obviamente Es el capitán Antes de seguir al partido De Lanús Boca está Décimo Primero Estamos con Quince puntos Décimo Huracán Noveno Arsenal De Sarandí Unión Octavo Unión Séptimo River Sexto Lanús Quinto Estudiantes Cuarto Vélez Tercero Defensa Primero Y quien está puntero Racing Club De Avellaneda Vamos a tratar de hoy Por lo menos Llegar a entrar En la Libertadores Del año que viene Quiero ver Quiero ver Porque creo que todavía No arrancó La Libertadores Así que arrancó Jugamos La primera jornada Que fue ante Contra quien fue El primer partido No me acuerdo Ante Monagas Si que lo ganamos Bien Ahora viene El partido Ante Pereira En la Bombonera Luego Colo Colo De Visitante Luego Pereira De Visitante Y luego Monagas En la Bombonera Bien Jugamos ante Lanús De local Empate 3 a 3 Payero Retegui Y el otro No lo vi El nuestro Pero bueno No pasa nada Sacamos un punto Hoy Hoy va a jugar Tiene que jugar El equipo suplente En este partido Señores ¿Por qué? Porque se nos viene El partido Ante Pereira Así que este partido Lo juega El equipo suplente Seguración rápida Ante Talleres Que está Dijésimo En la tabla Ganamos Con Gol Dorsini Y el otro Gol A Fabra Bien 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 Muy bueno Haber ganado 2 a 1 Se viene El partido Ante Pereira Lo quiere ¿Quién lo quiere A Oscar Romulo? El Inter Opa Epa Epa Lo quiere el Inter A Oscar ¿Vale? Mira Si prestamos Con opción A compra Para el Inter No Corto plazo No Te lo doy Un añito Un añito No Bueno Corto plazo ¿Qué querés Que te diga? 60 40 Me parece Perfecto ¿Y cuánto Me vas a ofrecer? Dios Perfecto Si Muchas gracias Esto es para vosotros Nada Mentira Perdón ¿Cuándo abre el Mercador? No tengo idea Estamos en Abril Creo que no está abierto Vamos a ver eso Calendario No Está cerrado Bueno Partido ante Pereira Si llegamos a perder Con Pereira En la Bombonera Nos tenemos que retirar Muchachos Jugamos partido Ante Pereira Bueno Ganamos 3 a 0 Con goles De Villa Cavani ¿Y qué más? Díganme ¿Quién metió el tercero? Villa Muy bien Villa Cavani Villa Muy bien Doblete de Villa Uno de Cavani Me gusta Y ahora se viene Partido de Liga Frente a Patronato ¿Cuánto queda? Ah Queda bastante Queda bastante de Liga Bien Eso es buenísimo Partido ante Patronato Que hay que ganarlo Jugamos así rápido Bien Ganamos ante Patronato 1 a 0 ¿Y cuántos partidos jugamos? Ya A ver Para Porque jugamos A ver A ver Jugamos Uno Dos Tres Cuatro ¿No? Si no me equivoco Si Cuatro Ok Vamos a jugarnos más O sea Vamos a jugar Jugamos Cinco Con el Patronato Vamos a jugar Hasta el partido Contra Pereira En la Libertadores Hasta el próximo Con Pereira Jugamos Bien ¿Quién se me lesionó? Chiquito No Sergio Romero Sufrió una lesión De distensión muscular De pantorrilla Y no podrás jugar Durante tres semanas Ay No puedo atajar Chiquito Blu Uy La puta madre Tienen que atajar Javi García Tienen que atajar No tengo arqueros Supléndol Amigo Nunca me había pasado Esto Eh Vamos a hacer algo Porque si no Cagamos Vamos a hacer algo Ya Señores Vamos a tener Que hacer Esto Miren Miren lo que Vamos a tener Que hacer Ya lo tengo Que hacer Porque Cagamos Llámalo a Rosy Ya Vení Rosy Que vas a atajar Hermano Vas a atajar Rosy Llegó Rosy Si listo Rosy De titular Por Javi García Ataja a Rosy Señores No No se puede Haber Lesionado Chiquito Romero Bolu Como se Te lesiona Al arquero Bolu Creo que soy La primera persona En el mundo Que se lesiona Al arquero En modo carrera Bolu Así te lo digo Eh No No se Bolu No Rosy No Acá Dejalo A García Acá Acá Si García Y Rosy Al banco Amigo Debo ser La primera persona En la historia Que se les ilusiona A un arquero Bolu Un cerro Bolu No puede ser Mirá lo que pasa Mirá donde Se nos viene A lesionar Chiquito Bolu Vamos que hay que Ganarle a Platense Bolu Por favor Bueno Empate Cavani Reti Para el empate Platense Bien Y ahora mismo Quedamos en Liga Nuevo acuerdo Partido ante Colo Colo Si lo llegamos A ganar Si lo llegamos A ganar Pasamos Mirá Si llego A ganarle A Colo Colo Señores Si le ganamos A Colo Colo Estamos en Octavos Si le ganamos A Colo Colo Y Vamos a hacer algo Vamos a empezar Las negociaciones Para que Para comprar A Coso A Pajero Vamos a empezar Las negociaciones Para la compra De Pajero Y no lo puedo comprar Bien Perfecto O sea Tengo que dejar Que se le termine El préstamo Y ahí Comprarlo Libertadores Colo Colo Boca Si ganamos Pasamos Juega el equipo Titular Obviamente Ay Empate Estamos con 7 y 7 7 Boca 7 Colo Colo Y el Liga Como estamos Noveno Bueno Ojo Porque Si llegamos A quedar En la zona Donde estamos O sea En la zona Naranja Vamos a decir Cagamos Lo quieren Arroncadlia Desde Racing Boludo Llévatelo Arroncadlia Si llegamos A quedar Ahí Donde estamos Noveno Por abajo Si llegamos Creo que De sexto Para abajo Estamos En la Subamericana Si llegamos A quedar En puestos Subamericana Tratemos De ganar La Libertadores Para el año Que viene Estar En la Libertadores Partido Ante Ode Cruz Que hay Que ganarlo Para Empate Otro Empate Má Boludo Dejen De empatar Loco Dale Décimos Ven Ven Sextos Con quedar Sextos Buah Estamos Con Navidad Real Boludo Décimos Uy Guarda Me equivoqué Hoy es Navidad Real Creo que No sé Ni que Día Es Navidad Real 25 De mayo Estamos A 10 De mayo Nosotros Bien Partido Ante Independiente Libertadores De América Ricardo Bocini Seguración Rápida Bien 3 a 1 Rojo Bien Rojito Villa Para ellos Vallejo Y Cavani Muy Bien Me gusta El equipo Me gusta El equipo Quiero Ver Si está Jugando Ad Víncula Porque Si está Llegando Si Si está Jugando Ad Víncula Muy bien Ad Víncula Bien Porque Podríamos Hacer Así Arrete Y dejarlo En el banco No Mentira 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 Mateo Mentira Mentira Manu Mentira Brother Vamos a probar Un partido Con Menentiel De titular A ver Que Que logramos Con Menentiel De titular Me dicen Me dicen Lo del préstamo En Pallero Lo tenemos Que dejar Que termine Y ahí Lo compramos Oh perdón Yo dije hasta el partido Con Pereira De local No era O de visitante De visitante Bueno Queda El partido Con Unión Y después El de Pereira Vamos hasta El de Pereira A ver Contra la Unión Ojalá ganemos En la Bombonera Si Ganamos En la Bombonera Ante Unión Partido Difícil Ante Deportivo Pereira Bueno No difícil Pero ya ganando Es que amigos Ya está Estamos en octavos Estamos en octavos Miren Porque ahora vamos a ganar Y van a ver Van a ver Que ganamos Te lo dije 4 a 0 Menentiel Bien Retegui Villa Me falta uno Retegui Goliada De Boca 4 a 0 En No En Colombia O Venezuela No me acuerdo Bien Ahora si Antes de irnos Gente Vamos a hacer Un fichaje Que no sé Si me va nadie Oh No Esta préstamo Que cagada Bien Vamos a hacer El fichaje De Pallero Dirán Ese Como vas a hacer El fichaje De Pallero Ya van a ver Tranquilos Chiquito Ya está Bien Mejor Acá Pallero Concluir Préstamo Si Acá Venimos A transferencia Buscar jugadores Ponemos Así Martín Pallero Acá Acá Va a quedar Libre Pero yo voy Y lo ficho ya Vengo acá Negociar Compra 6500 Sale Bueno Por 8 Yo creo que sí Por 9 Por 9 Por 9 Por 9 Palos 9 millones Te ofrezco Tomá Listo Aceptaron La oferta De Pallero Negociar Vamos Martín Vamos Martín Pallero Vamos Pallero No sé Qué onda Paredes O sea Por qué No Por qué No Está en el PSG Todavía O sea Aparece Como está En el PSG Pero está En la Juventus Ese es el tema Mirá Pallero 4 anitos Hasta los 28 Bien Acá No Sin cláusula Hermano Amigo ¿En dónde Se parece Pallero No 12.500 Cobras ¿No? Bueno Acá vas a cobrar 20.000 Listo Aceptó Pallero Papá Y si no me equivoco Llega allá ¿O no? ¿Abrieron el mercado? No 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 abrió el mercado Bueno Se quedaron Argentinán Porque Ya es nuestro O sea Se iba a ir A Inglaterra Pero no Bueno Ahora sí Hacemos el último Partido Y nos vamos Roncabi Ha vendido Nos quiere Canadá Y nos quiere Otra selección Rumania Vamos a aceptar El desafío De Canadá Desafío De Canadá Señores Aceptamos La oferta De Canadá Porque tengo ganas Estamos octavos En la liga Jugamos partidos Antes de central Córdoba Hay que ganarlo Empatamos Con central Córdoba Uno a uno Bueno Ahora sí Ahora sí Señores Muchas gracias Por ver el capítulo Cinco De esta Nueva serie Perdón que esta semana No subí capítulo Pero estuve con Quilombos En el colegio Y todo Así que nada Señores Ahora sí Muchas gracias Por ver el Video de hoy Y como digo siempre Suscríbanse Dejen muchos likes Compártanlo con amigos Y nos vemos La próxima En el capítulo Número 6 De la nueva serie De Pepe Guardiola En boca Que no No sabemos Pero la Temporada que viene Por ahí No seguimos En boca Señores Eso Decidiría Cuando termine La temporada Chau chau